El diputado de Comunidad Ciudadana dijo que el reglamento de debate señala que para desfiles o actos oficiales los diputados y senadores tendrán un distintivo especial como la medalla. Claro que sí, el departamento administrativo y la directiva indudablemente pretenden estar congeniados con el reglamento de debates. El reglamento de debates en su artículo 24, inciso 1 o inciso I, determina claramente, dice, el reglamento 24 es los derechos de la investidura. Los diputados y diputadas tendrán los siguientes derechos y beneficios de carácter administrativo. Y en el inciso I dice credencial, emblema y distintivo. Las diputadas y diputados se identificarán con una credencial que será otorgada por la Cámara por el tiempo de su mandato. Usarán además un emblema consistente en el escudo nacional en oro esmaltado, con los colores nacionales y la leyenda diputado. El uso de este emblema es privativo para...